igual a 0,2 por 2 elevado a 3 menos x ¿Qué tengo que hacer los dos miembros? Bueno, primero, ¿qué hago con el 0,2? Ah, cambia la x por la x Yo tengo que despejar la x El 0,2 lo voy a pasar dividiendo ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer los dos miembros para que se vaya el 2 elevado? Logaritmo en base 2 O sea, el logaritmo de x Y después, esto es menos 3 Y ahora me queda Logaritmo en base 2 de x partido 0,2 Igual a esto, trabaja con este y queda 3 menos 1 El y lo paso para acá y esto lo paso para acá restando 3 menos logaritmo ¿Me contestas alguno más? Venga ¡Namen! ¡Gracias!